Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. Soy Pablo Alcántara y en el día de hoy voy a hablarte sobre el té de manzanilla, una bebida que mucho más allá de relajarnos y ayudarnos a dormir mejor, ofrece una gran variedad de importantes beneficios. Desde la antigüedad, la manzanilla se ha utilizado como un remedio casero para ayudar a prevenir y tratar diferentes dolencias. De hecho, dicen los investigadores de un análisis de estudios sobre los beneficios de esta hierba que la manzanilla es una de las plantas medicinales más antiguas, más utilizadas y más documentadas del mundo y en la actualidad sus beneficios han sido científicamente comprobados. En un momentito veremos cómo preparar el té de manzanilla, qué otros ingredientes podemos agregarle para darle un mejor sabor y cuáles son los beneficios que se obtienen del consumo de esta bebida. Pero antes, por si no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que te enteres de nuestras nuevas publicaciones. También te estaré muy agradecido si haces clic en me gusta y compartes este vídeo con personas a las que pienses que la información aquí ofrecida le pueda ser de ayuda. En cuanto a los beneficios de la manzanilla se refiere, estos se deben en gran parte a sus aceites esenciales, terpenoides y flavonoides, dentro de los que se incluyen apigenina, luteolina y quercetina, entre otros compuestos que les dan a esta planta potentes propiedades medicinales. Dentro de los beneficios más conocidos del té de manzanilla se incluyen su capacidad para reducir la ansiedad y el estrés, mejorar el estado de ánimo, promover la calma y tratar el insomnio. Esos efectos se atribuyen a su compuesto apigenina, el cual se une a receptores específicos en el cerebro que reducen la excitabilidad del sistema nervioso, relajan la mente y el cuerpo y facilitan que la persona se relaje a cualquier hora del día y si se toma antes de acostarse ayuda muchísimo a que se pueda conciliar el sueño más fácil y rápidamente y a permanecer dormido por más tiempo. También se ha comprobado que tiene propiedades anticancerígenas que ayudan a inhibir el crecimiento tumoral de cáncer de piel, de mama, próstata y ovario. Es un excelente remedio casero para tratar afecciones gastrointestinales tales como indigestión, cólicos, gases, dolor de estómago y acidez estomacal. Se ha comprobado que el consumo regular de té de manzanilla estimula el sistema inmunológico y ayuda a combatir infecciones asociadas con la gripe y resfriados al tiempo de proveer alivio a los síntomas causados por dichas afecciones. Puede ayudar a expulsar a través de la orina las bacterias causantes del mal de orin o infecciones urinarias. Los estudios en modelos preclínicos sugieren que inhibe la helicobacter pylori, una bacteria que puede contribuir a las úlceras estomacales. Se sabe que ayuda a controlar la diabetes y sus complicaciones, lo que consigue al suprimir los niveles de azúcar en la sangre y aumentar el almacenamiento de glucógeno en el hígado al tiempo de ofrecer un efecto protector sobre las células beta pancreáticas responsables de la producción de insulina. De acuerdo con investigadores, gracias a sus flavonoides, propiedades antiinflamatorias y compuestos antioxidantes, el té de manzanilla puede ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol malo, lo que hace que el corazón y demás componentes del sistema cardiovascular se mantengan más saludables. La ducha íntima con té de manzanilla a temperatura ambiente puede mejorar los síntomas de la vaginitis con pocos efectos secundarios. Tiene potentes propiedades antiinflamatorias, por lo que según noticias médicas hoy, la línea de la salud y otras fuentes confiables, su consumo regular es muy beneficioso para las personas que padecen de afecciones relacionadas con la inflamación, incluyendo la artritis, hemorroides e inflamación en los intestinos, entre otras. Ayuda a prevenir la osteoporosis gracias tanto a su capacidad para estimular la actividad de los osteoblastos, las células que forman los huesos, como a que tiene propiedades antiestrogénicas y provee alivio a los síntomas causados por la menstruación, tales como hinchazón, calambres, ansiedad, dificultad para dormir y cambios de humor, lo que investigadores atribuyen a sus propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y relajantes naturales. El té de manzanilla se puede preparar con tan solo dicho ingrediente, pero también se le pueden agregar otros que lo hacen más delicioso y más beneficioso. Para el que hoy voy a preparar, vamos a utilizar 3 cucharadas de manzanilla, 2 palitos de canela, media pulgada de jengibre cortado en rodajas finas y opcionalmente el jugo de un limón verde o amarillo. Para prepararlo, echas la manzanilla, la canela y el jengibre en una olla que puedas tapar, le agregas un litro o 4 tazas de agua y pones a hervir. Cuando alcance la ebullición, tapas la olla, apagas el fuego y dejas reposar durante 10 a 15 minutos o más, dependiendo de qué tan fuerte desees el sabor del té. Cuando haya pasado ese tiempo, lo cuelas, si lo vas a utilizar, le agregas el jugo del limón. Si así lo prefieres, le agregas miel al gusto u otro edulcorante natural de tu preferencia y tu remedio está listo para tomar. Bebe este té 2 o 3 tazas al día a las horas que prefieras, ya sea diariamente o varias veces a la semana y disfruta de sus impresionantes beneficios. Para utilizarlo como un tratamiento para el insomnio, toma una taza de 1 hora a 30 minutos antes de acostarte según consideres necesario. Espero que esta información te haya sido de ayuda y si ese es el caso, no olvides suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y activar las notificaciones para que te enteres de nuestras nuevas publicaciones. Muchísimas gracias por tu visita y hasta el próximo video.